Música En esta edición de Mundo Cristiano Tras el paso del huracán Dorian por Bahamas y la costa este de Estados Unidos diferentes organizaciones cristianas colaboran para ayudar a los afectados Miles de costarricenses se reunieron para pedir al gobierno no firmar una norma técnica para regular el aborto Una ex trabajadora de las clínicas de Planned Parenthood ahora es una activista pro vida Le contamos su testimonio en esta edición Música Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano Es un gusto para nosotros acompañarles con las noticias más importantes para la iglesia cristiana en el mundo Comenzamos Una de las zonas más afectadas por el paso del huracán Dorian definitivamente fueron las Islas de Bahamas Mientras se realiza el recuento de los daños, varias organizaciones cristianas e iglesias se pusieron inmediatamente a trabajar para atender las necesidades de primera mano Tras el paso del huracán Dorian por Bahamas y la costa este de los Estados Unidos Los gobiernos han enfocado sus esfuerzos en recopilar información de los daños y atender inmediatamente a los afectados Muy orgulloso de ustedes Gracias a todos por lo que están haciendo Sigamos así y mantengamos a las personas a salvo Las imágenes no mienten Una de las zonas más afectadas fueron las Islas de Bahamas Música Teníamos todo, todas las cosas que queríamos en la playa Todo era agradable, un lugar perfecto para estar Pero Dorian terminó con todo eso La tormenta de categoría 5, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora y fuertes lluvias, han dejado más de 50 muertes solo en Bahamas Un número que parece irá aumentando Pero el dolor no será suficiente para acabar con la fe de este pueblo Incluso ante una tragedia nacional, Dios sigue reinando A medida que oramos, vimos una serie de familias que queremos recordar y que han perdido a sus seres queridos Los residentes de Nassau asistieron a un servicio conmemorativo para recordar a quienes murieron después de que Bahamas fuera golpeada por el huracán y encontrar un refugio en medio de la alabanza y la adoración a Dios El papel de la iglesia ante estas catástrofes no queda ahí El ministerio Mercy Chefs se trasladó a Madamas para preparar alimentos a las personas damnificadas en el lugar Ellos son un grupo de chefs cristianos que usan su talento para darle de comer a quienes más lo necesitan Ellos mismos son quienes preparan los platillos Además, el ministerio Operación Bendición de CBN sigue atendiendo dos de los principales problemas tras el desastre La distribución de luz a los lugares que perdieron completamente la energía eléctrica y el abastecimiento de agua potable a través de sistemas de purificación de alta tecnología Operación Bendición está en las Bahamas Hemos ya acabado el tercer día de trabajo Y como pueden ver, estamos aquí en Marsh Harbor, en la isla de Abaco La devastación y la destrucción es total Han perdido todo La gente de las Bahamas en este lugar ha perdido todo Sus casas, su fuente de trabajo Incluso no hay electricidad, no hay agua La comida escasea, gracias a Dios hemos podido ver que algunas otras ONGs han podido venir a ayudar junto con nosotros con Operación Bendición aquí Estamos desalinizando el agua del mar y creando agua potable, así la gente puede beber Tenemos otras soluciones para desinfectar con cloro orgánico los lugares donde ellos están viviendo Las pequeñas lámparas solares, hemos entregado cientos y seguiremos entregando porque no hay nada de electricidad Es tan grato ver la risa de un niño, la sonrisa de un niño después de esta devastación Al recibir una pequeña luz solar Que podemos decir, quizás es muy barata, quizás no tiene mucho significado Pero para ellos lo tiene todo, porque es un rayo de esperanza Y lo más importante, estos ministerios no solo extienden su mano de ayuda Sino que extienden el brazo de Dios Llevando un mensaje de salvación Y devolviéndoles esperanza a un pueblo que por ahora busca reconstruirse Pero todos volverán, y yo volveré Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Vamos a dar un vistazo a lo que ocurre en el mundo Para eso los dejo con nuestra compañera Estefany Sánchez Así es Horacio, son muchas las noticias que están dando vuelta al mundo, así que comenzamos Miles de personas marcharon hasta la puerta de los edificios del gobierno de Irlanda del Norte En protesta por un cambio recientemente propuesto a las leyes de aborto de la nación La protesta silenciosa fue en respuesta a la legislación del Parlamento Británico Aprobada en julio que ordena a Irlanda del Norte alinearse con las leyes liberales de aborto del Reino Unido Actualmente bajo la Ley de Justicia Criminal de 1945 de Irlanda del Norte El aborto es casi completamente ilegal Irlanda del Norte es una nación arraigada en la tradición cristiana Las imágenes de la marcha ilustraron el hecho de que vastas franjas de la sociedad de Irlanda del Norte Continúan preocupados profundamente por la protección de los bebés no nacidos La noticia del suicidio de Jared Wilson ha golpeado a la iglesia por tratarse de una persona que era pastor Y además era el encargado de prevenir el suicidio en su iglesia y su fundación Él era esposo, padre de dos niños, autor y fundador de Anem of Hope Una organización centrada en la fe dedicada a amplificar la esperanza para aquellos que luchan contra el quebrantamiento La depresión, la ansiedad, la autolesión, la adicción y el suicidio Wilson, quien era especialista y prevenía a sus seguidores sobre el tema del suicidio Terminó haciéndolo en vísperas del Día Mundial de Prevención del Suicidio Cuando nosotros escuchamos una noticia tan triste como que un líder cristiano se suicida Principalmente si trabajaba con el tema del suicidio Nosotros tenemos que entender que debemos de hacer una reflexión al respecto Hay que hablar del tema del suicidio y hay que hablarlo con libertad y con naturalidad Sacarlo del ambiente del tabú para ponerlo sobre la mesa Precisamente pensando en eso, en Enfoque a la Familia Hemos grabado una serie sobre el tema que hemos puesto en el app de Enfoque a la Familia Con el propósito de que los padres se encuentren punto de partida para hablar sobre el tema Entonces, aprovechemos para hablar como familia y como iglesia sobre el tema Número uno, no es la solución Número dos, cuando estemos en crisis debemos de hablarlo con otros Número tres, cuando yo esté en crisis no debo de aislarme Y si alguien conocido o familiar ha comenzado a hablar de ya no quiero vivir Estoy deprimido, es necesario atenderlo inmediatamente Mundo Cristiano te acompaña en todo momento Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana En Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Síguenos como Mundo Cristiano Una gran concentración a favor de las dos vidas se llevó a cabo en San José, Costa Rica Nuestra compañera Estefani Sánchez estuvo en el lugar y nos trae todos los detalles Sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida Miles de personas vestidas de color celeste y blanco decidieron caminar por las principales calles de San José, Costa Rica Para pronunciarse a favor de las dos vidas Uno de los asistentes a la movilización fue el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Tenemos un país que promueve los derechos humanos y el derecho fundamental humano es el derecho a la vida Si no hay vida, no hay ningún otro derecho Y la vida lo establece muy claramente nuestra constitución Es desde la concepción Nosotros somos un país que defendemos el derecho a la vida Y debemos estar siempre unidos en defender la vida Especialmente la de los inocentes, la de los que no han nacido Por eso en mi gobierno se estableció el día de la vida antes de nacer Porque ahí está la vida, es la vida de un ser humano Digno, al que debemos respetar y cuya vida debemos defender En la actividad también estuvo presente el alcalde de la ciudad de Belén, Horacio Alvarado Hay algo muy importante en el mundo y es el ser humano Y como ser humano tiene que respetarse al ser humano desde su concepción Y entonces aquí estaré y daré cualquier cantidad de luchas Para que esto, que la gente de un pensamiento diferente Quiera hacerlo totalmente diferente a lo que es el pensamiento común de cualquier ciudadano Es pro a la vida, sí a la vida, desde la concepción hasta la muerte El conferencista internacional y director de enfoque a la familia Sixto Porras También participó de la marcha Determina el futuro de los que aún no han nacido Determina la voluntad de un gobierno que debe de escuchar la expresión de todo un pueblo Que expresa las tradiciones y los valores sobre los cuales se ha levantado este país Por eso hay expresidentes, excancilleres, personas que han venido con su familia Todos nos hemos unido a favor de la vida Por eso esta marcha es crucial Antes no era necesario porque lo teníamos claro Y hoy parece que hay confusión Por eso es importante caminar a favor de la vida La marcha por la vida fue organizada por movimientos Pro Vida Y contó con el respaldo de la Iglesia Católica y la Evangélica Estos grupos exigen al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado No firmar la norma técnica que asegura la aplicación del aborto terapéutico en el país Nosotros tenemos la convicción de que toda vida humana vale En todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural Y en tiempos en donde el presidente está diciendo que va a firmar una norma técnica Donde va a permitir el aborto libre en Costa Rica Nosotros le levantamos a decir que no Que proteja las dos vidas Que salve a los futuros costarricenses Que aquí hay campo para todos La doctora y exdefensora de los habitantes, Lisbeth Quesada Le envió mensaje al presidente de Costa Rica Pero señor presidente de la República No pase por favor a la historia como el Herodes de Zapote Queremos que usted pase bien Que pase a la historia como un Pro Vida Como un hombre que respetó la constitución política Y los tratados internacionales Que Costa Rica y el pueblo de Costa Rica Ha firmado y ratificado Donde la vida comienza desde la concepción Señor presidente En lugar de despenalizar el aborto Le doy a usted Proteger a todos los costarricenses Incluyendo a los no nacidos El abogado, Gerard Bogantes Nos da su perspectiva Lo que estamos buscando es Tener dos tipos de actitudes Una es reactiva, de reacción Ante todos estos impulsos Contra la vida, contra la familia Pero también queremos ser proactivos Entonces de alguna manera Como ya sabemos que se vienen Estos riesgos de una aprobación Esperamos que no se dé De una norma técnica Ya estamos preparándonos Con los recursos de acciones De inconstitucionalidad Con lo que podría ser una norma Y también lo que queremos es Concientizar a la sociedad Acerca de sus derechos Luego de la movilización Los miles de costarricenses Que vinieron a marchar Por la vida y la familia Se unieron para escuchar Los testimonios De algunas mujeres Que fueron persuadidas En algún momento a abortar Venía amigos Que me decían que abortaran Que me voy a reinar mi futuro Aquí está mi hijo Y si se puede salir adelante Si se puede Mi nombre es Andrea Núñez Él es Santiago Fernández Es la señal de la decisión Que yo tomé De no abortar Siendo mamá a los 16 años En contra de mi familia Amigos y amistades Y al final siempre decidí Y él es el amor de mi vida El que me da mi razón de vivir Y le quiero dar La señal a esas madres adolescentes De que no aborten No es la solución Y si se puede salir adelante Porque soy profesional Y tengo a mi hijo Que es todo en mi vida Y de esta manera Las iglesias y las organizaciones Le piden al presidente De Costa Rica Que defienda la vida Y la familia Informó desde San José Costa Rica Estefanny Sánchez Para Mundo Cristiano Mujer, valórate Eso es lo que le dice La pastora Omaira Font A las mujeres A través de su nuevo libro Durante Expolit Ella nos explicó De qué se trata Continuamos con más De esta transmisión especial Y hoy nos acompaña La pastora Omaira Font Pastora, bienvenida Muchas gracias Por la invitación Y gracias por la oportunidad Está usted aquí en Expolit Con una intención Que es hablar De Mujer, valórate ¿De qué trata el libro? Mujer, valórate Bueno, creo que el título Lo dice todo Hace un ratito Alguien me dijo Pero eso suena como Una orden Y yo le digo Bueno, las mujeres Estamos para ordenar Y para mandar Y para mandar Mujer, valórate Es el primero De una serie De unos 12 libros Que queremos publicar Junto con We Tucker House Y van a hablar A las diferentes áreas De la mujer Va a hablar acerca Va a haber uno Que habla a los sueños Uno que habla acerca De nuestra creatividad Uno que va a hablar Del emprendedurismo Pero nada funciona Nuestros sueños no funcionan Nuestra creatividad no funciona El emprender no funciona Si no tenemos Nuestro propio valor Por eso quisimos Comenzar con el fundamento De establecer ese valor Que tiene la mujer Para que entonces Se pueda mover A hacer todas las demás cosas Con valor Uno puede empezar a hacer A lo que fue diseñado O llamado a hacer Empezar y terminarlo Y terminarlo Usted, pastora Ha sido llamada A muchísimo Y divide su tiempo En muchísimas cosas ¿Cómo hace usted? Usted trabaja Tiene un programa de radio ¿No? Sí Lo atiende Lo produce usted Y lo conduce Además tiene la iglesia Además es empresaria Además tiene familia ¿Cómo hace? Para que las 24 horas Mismas que tenemos los dos Las pueda aprovechar usted Bueno, yo tengo Tres prioridades principales Que son mi esposo Mis hijas Y mi relación con el Señor En mi tiempo libre Es que hago todo lo demás Y lo hago porque Hago buen uso de mi tiempo Primero, tengo las prioridades correctas Segundo, soy bastante disciplinada Específicamente con mi tiempo Y tercero A diferencia de mucha gente Yo soy bien amiga de la tecnología Entonces la tecnología Me permite Poder manejar mis tiendas Poder manejar los medios de comunicación Poder manejar nuestra oficina Aunque no estemos allí Pastora, Puerto Rico Pasa por momentos muy complicados ¿Qué mensaje Como pastores tan influyentes En este país Que son ustedes Pueden darle a la gente ¿Cómo debe la gente Afrontar estos momentos De tanta incertidumbre en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico Acaba de enfrentar Lo más parecido En nuestro contexto A lo que es un golpe de Estado Tuvimos tres gobernadores En tan solo una semana Inestabilidad Paros nacionales Se detiene todo El comercio Y hablando con ciertos amigos pastores Alguien me dice Wow La fe de la gente Se va al piso En un momento como ese No, ha sido todo lo contrario Ha sido un momento De enfrentarnos a nuestra fe De levantar nuestra fe Ha sido un momento De que la iglesia Abra los ojos En cuanto a cuán importante Es tener al menos Un conocimiento básico De la política Estar involucrado En los procesos Políticos Como las votaciones Ha sido un momento En donde nuestra iglesia La iglesia en Puerto Rico Ha abierto los ojos Para darse cuenta Quienes son nuestros héroes Y quienes no son nuestros héroes Porque toda esta voz Que comenzó para levantar Este golpe de estado Para todo lo que ha estado sucediendo Ha sido por los héroes equivocados Gente con agendas de izquierda Agendas anti iglesia Agendas ante los principios De la iglesia Y ha sido un momento En donde la iglesia Ha podido abrir sus ojos Ha podido ver Cuán importante es educarnos Aprender Y ha podido ver Cuán importantes son Nuestros principios Que están siendo atacados Quisiera aprovechar el tiempo Porque quisiera hablar de mucho Pero hay algo Que me impactó mucho Y es que ustedes Recién con el huracán Perdieron muchísimo Pastora ¿Cómo van ustedes? Puerto Rico completo Perdió muchísimo El huracán María Que pasó en septiembre del 2017 Hace casi dos años Destruyó a todo Puerto Rico Todo Imagínate que Todas las torres de comunicación Se cayeron No teníamos un celular Que funcionaba No teníamos electricidad No había una emisora de radio No había un canal de televisión Toda nuestra vegetación Se perdió Se cerraron Todos nuestros puertos O sea Fue un momento Que te acuestas un día Y dos días más tarde Porque el huracán Tardó dos días en pasar Todo es completamente diferente Y cuida la iglesia también A nosotros Nuestro templo Fue destruido completamente Hoy Está ahí el techo Y el fundamento Esperamos ya El año que viene Poder comenzar La construcción De una nueva casa Para el Señor Importante Este es el primero El segundo El segundo Sale en enero El segundo va a ser en enero Que se llama Mujer sueña Todos son una orden A la mujer Para desarrollarse Porque dentro de toda mujer Hay una gran mujer Y mi deseo es ayudarla A que esa mujer salga Y haga todo lo que tiene que hacer Gracias a la pastora Mayra Fon Por acompañarnos Y continuamos con más De esta transmisión Mundo Cristiano Te acompaña en todo momento Infórmate al instante De los acontecimientos Más relevantes del mundo Desde una perspectiva cristiana En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Síguenos como Mundo Cristiano Ramona Treviño Una ex trabajadora De las clínicas de abortos De Planned Parenthood En los Estados Unidos Ahora es una actual Activista Pro vida Le contamos Sus testimonios En la siguiente nota Ramona Treviño Fue gerente De una de las clínicas De Planned Parenthood En Estados Unidos Hoy Es una ferviente Luchadora antiaborto Visitó Argentina En la movilización Del Día Internacional De la Acción Por las dos vidas Y tuvimos la oportunidad De realizarle Una entrevista exclusiva ¿Cómo conociste A Planned Parenthood? Hace casi Diez años En 2008 Una amiga mía Me había llamado Y me contó Sobre una posición Que era disponible Ahí Como girente De una clínica Y para mí Fue una oportunidad Que yo pensé Pues esto será Una oportunidad Muy grande Para mí Para dirigir Mi propia clínica Y mi intención Era quedarme Nomás un par de años Y luego Buscar otro trabajo ¿Qué sabías De ese lugar? Me da pena Pero yo no sabía Mucho De Planned Parenthood Yo Lo único Que yo sabía De esta organización Era de que Era una clínica De salud Y era como Cualquier otro Ginocólogo ¿Y qué opinabas Del aborto En ese entonces? Cuando empecé Y acepté Mi posición Yo Personal Yo estaba De la mentalidad De yo personalmente Estaba de acuerdo Con aborto Yo nunca me haría Un aborto Pero yo Apoyaba A una mujer Elegir ¿Cuál es el trabajo De Planned Parenthood? Es un Negocio De aborto Pero Tienen Clínicas Donde Se hace El aborto Y clínicas Donde se refiere Al aborto Entonces Yo me justificaba En que no se Hacía el aborto En mi clínica Que solo se refería La organización Lip Action Envió a los medios De comunicación Una investigación Con cámaras ocultas Donde se muestra Como Planned Parenthood Ocultaba casos De prostitución infantil Esta investigación Se enseñaba Que los empleados Estaban Cubriendo Este tema ¿Verdad? Entonces Trataron De Decir A la Noticias Y al mundo De que vamos A volver A entrenar Nuestros empleados Vamos a entrenarlos Cómo Identificar Este tipo De cosas Las clínicas Para que Podemos reportarlo Pero al momento De llegar A ese entrenamiento Nos En vez de decir Esto es como Se reporta Nos dijeron Esto es como Trat De Descubrir Si ellos Están Grabando Me sentí horrible Sentí como que Todo lo que yo Estaba haciendo Ahí Era mentira Este Lo que ellos Dicen al público Y traten De decir Al público Que les Importa La mujer Que les Importa La salud De la mujer Es mentira Ramona Visiblemente Desilusionada De Planned Parenthood Cruzó A hablar Con una Movilización Provida Que oraba Frente a la clínica Eso tenía Un impactante Muy grande En mi vida Porque yo Sentía Esas Oraciones Yo Salí Para platicar Con la gente Y les pedí Que me ayudaran Salir De ahí Porque necesitaba Buscar otro trabajo ¿Cómo Te saliste De ese lugar? Un momento En mi carro En donde yo Estaba escuchando radio Y Una señora Le estaba comentando A un señor Que ha trabajado En Provida Por casi 40 años Y ella le comentó Al señor De que Algún día Todos vamos a estar En frente de Dios Y Dios nos va a preguntar Si Sabías Que Estaban Muriendo Niños Que Que Existe El aborto Y que Dios Te va a preguntar ¿Y qué Hiciste? Fue realmente Ese momento Que yo Me Que se abrió Mis ojos Que A la realidad De que yo Era cómplice También En el aborto Aunque no se Hacía Los abortos En mi clínica Y eso Me cambió O sea Cambió Mi actitud Cambió Toda mi mentalidad Sobre el aborto Que no podía Seguir Siendo Indiferente Y Creo que fue Como una semana Después de eso Yo tomé Un gran paso De fe Y renuncié De mi trabajo Ramona Escribió un libro Con su historia Y recorre países Ayudando organizaciones Pro vida A cumplir Con su objetivo Rechazar la ley Del aborto En toda Sudamérica No era mi plan Ser parte De este Movimiento Pro vida Mi plan Era buscar Autotrabajo Y seguir Adelante Con mi vida Poquito a poco Sentí como Que tenía Una obligación De compartir Mi testimonio Sentía como Tenía Una responsabilidad De tener De compartir Mi voz Entre todas Las voces Que apoyan A la vida Lo que yo espero Es que no Que siempre Siga rechazando La ley Del aborto Porque Lo que yo He visto Es que cuando Un país Legaliza El aborto Los demás Empiezan De realizarlo También Y como Argentina Es muy grande Me da temor De que si Pasa aquí Sucede aquí Entonces los demás El resto De Latinoamérica También sigue Ramona Ramona También tuvo La oportunidad De contar Su testimonio En la marcha A un año De que el Senado Dijera que no Al aborto seguro Legal y gratuito Que proponían En el Congreso Seguimos en la lucha Desde Buenos Aires Judith Coe Para Mundo Cristiano Usted puede Compartir esta edición Completa Desde nuestro Canal de Youtube Además De nuestros Reportajes Búsquenos como Mundo Cristiano Y suscríbase Para que esté al día Con las noticias La próxima semana Les traeremos Mucha más información Esto es todo Por ahora Bendiciones Mundo Cristiano 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 Mundo Cristiano